Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube Un vídeo que por cierto quiero que sea muy breve Como habéis visto en la miniatura y en el título Fin al culebrón de mi par de zapatillas Normal Tomir Ya hemos acabado, después de mucho mail y mucho whatsapp El culebrón llega a su fin Así que para los que no estéis enterados Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal de YouTube Me podéis seguir también en las redes sociales Y no me voy a enrollar mucho más Vamos directamente al grano Vamos a por el vídeo y os explico 20 días exactamente desde aquel 20 de octubre Hoy estamos a 10, aunque el vídeo saldrá el lunes que viene Pero estamos a 10 de octubre 20 días desde que les mandé el whatsapp Desde que entrené esos 19 kilómetros En los que se me descosieron las zapatillas Voy a la página web Ese día 20 Veo el whatsapp de atención al cliente Les mando las fotos de lo que me ha pasado Y En fin A lo largo del tiempo Ya si vais a ese vídeo Al vídeo de la review Que os lo dejo por aquí arriba Os enteraréis un poco más de todo Porque como he dicho no me quiero extender A lo largo del tiempo y de los días Con más retraso o menos retraso Me van respondiendo Y me van dando indicaciones De lo que vamos a hacer Bueno Hasta hace bien poco Que me envían un mail Que parece ser Que ya van a venir a recogerlas ¿Vale? Entonces Que lleve la caja a la oficina Que es donde hago y recibo todos los envíos La llevo allí Que va a venir un transportista de DHL A recogerlo Perfecto Yo lo llevo a la oficina Siguen pasando los días Y llega el día 7 En el que me envían un mail Diciendo que el día 9 Va a pasarse el transportista Finalmente a recogerlo Y Me mandan un formulario En el que tengo que decidir Si quiero Repararlas O quiero la devolución Bueno En ese momento Sí que me paro a pensar un poco Que es mejor Si la devolución Del dinero O el repararlas A todo esto Y que nada tiene que ver con normal Ojo No se confundan Me estafan con la tarjeta de crédito que tengo Y entonces Por otro tema Totalmente aparte Que nada tiene que ver con ellos Entonces tengo que bloquear esa tarjeta En el formulario que envía a normal Para ver si quiero devolverlas Y que me devuelven el dinero O repararlas Pone bien claro Que en caso de aceptar la devolución O de elegir la devolución Será con el mismo método de pago Con el que lo hice Pero esa tarjeta ya no existe Entonces Estoy seguro de que se hubiese devuelto el dinero Si les doy un número de tarjeta nuevo Pero bueno Era alargar un poco más El La agonía de este culebrón ¿Vale? Entonces por También porque me gustan las zapatillas Y reconozco que van muy bien Excepto eso que me pasó a mí En mi caso particular Aunque sí que me habéis comentado Que hay más casos de otras cosas Me envían Eso Y decido Repararlas ¿Vale? Entre otros casos Por lo de la tarjeta Y entre otros casos Por Que realmente quiero ver Y probar de verdad Cómo van Y que no se me rompan Bueno Pues básicamente Eso He decidido repararlas Al final no vinieron el día 9 Han venido hoy Día 10 Como ya he dicho Es el día que estoy grabando el vídeo Aunque saldrá el lunes Y hoy han venido a por ellas 20 días 20 días Han pasado Desde que comencé Mi reclamación Hasta que me han dado Una solución física Una solución En el que veo Que han actuado ¿Vale? Han venido hoy a por ellas ¿Cuánto tardarán en repararlas Y en enviármelo? Pues no lo sé ¿Vale? No voy a hacer otro vídeo Hablando de las normal Yo creo que ya Se está desfasando un poco Este tema Pero como muchos me habéis preguntado Pues os informo De lo que De lo que va a pasar ¿Vale? En el vídeo que toque En el momento en que me las envíen Obviamente os informaré De que ya me han llegado Pero no haré ya vídeos exclusivos Hablando de las normal ¿Vale? Eso En cuanto a lo que se refiere Al departamento de atención Al cliente de normal Eso ha sido mi historia A falta de que me las envíen de nuevo Y ahora vamos a hablar un poco De mi opinión Sobre todo esto Que ha envuelto A normal ¿Vale? Y quiero intentar ser un poco Mirarlo un poco A vista de pájaro Mirar el tema Desde fuera Como si a mí no me hubiese pasado nada Y no estuviese un poco molesto ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos con esa opinión Bueno, pues ya Entrenamiento acabado Este Oto Oto Este vive con hambre Cansado Y con sueño Bueno Ya entrenamiento acabado Y vamos a por esa opinión personal Mi opinión personal Es que se ha magnificado todo Por la figura De Kilian Jornet Como todos sabemos Detrás de normal Está Kilian Y todos hemos caído En una operación De marketing Magistral Por parte de la marca Y de Kilian Claro Pero ¿Quién En la posición de Kilian No habría hecho esto? Kilian Que toda la vida Ha estado con Salomon Mejor Trailrunner del mundo En sus últimos años de carrera Y claro Aprovecha su imagen Para lanzar una marca Es que cualquier deportista De su calibre Lo haría Vamos El crear una marca Para Pues oye Para después de correr Y dejar La parte deportiva Pues tener una Una empresa ¿No? Entonces Mi opinión personal Es que El problema No es que sus zapatillas Tengan fallos O defectos Que obviamente Los tienen Como todas las marcas De todas las cosas Del mundo Todo tiene fallos Todos tenemos fallos Tienen dos problemas El problema Es que han vendido Durabilidad Ante todo Es decir Podrías hacer Miles de kilómetros Con esas zapatillas Y el segundo problema Que tienen Que además Es a la vez Lo que les ha empujado La fama Es la figura De Kilian Detrás Si Kilian Está detrás Todo tiene que ser Perfecto Y todos hemos caído Y pensábamos Que íbamos a bajar En trail 30 segundos Por kilómetro Y que con esas zapatillas Íbamos a ir Muchos más cómodos Y Y que eran Las mejores zapatillas Del mundo Y hemos caído Todos en eso Y aparte de eso Para opiniones Bueno Ahí en el vídeo Que os dejo en descripción Ya os lo he dicho El de mi review De las zapatillas Ahí Tenéis comentarios De todo tipo De gente Que le ha pasado De todo Con las zapatillas Desde gente Que opina Que son zapatillas Experimento Que lo comparto La marca Lanza unas zapatillas Aparte de las YERAC Adaptadas para todos Los públicos Y oye Pues Hemos caído Como empresa Como operación De marketing Chapo Buenísima Que las zapatillas Después tengan fallos O no tengan fallos Bueno Pues pueden tener fallos En mi caso Lo que no se podría tolerar Es Que tarden 20 días 20 días Porque sí que vosotros Habéis puesto algún caso Que a la semana Ya las teníais Reparadas O ya teníais Un par nuevo En casa Y ahí está En comentarios De nuevo Ahí lo habéis escrito En fin Una operación Magnífica de marketing Seguro que el porcentaje De zapatillas Que tienen fallos En comparación A lo que han vendido Es pequeñísimo Pero como siempre En esta sociedad De consumo Es más fácil decir Lo malo que pasa Como es mi caso Que lo bueno O que no pase nada Entonces bueno Más allá del fallo Que han tenido Mis zapatillas Insisto Ya se las han llevado Me las mandarán Reparadas A lo mejor Me mandan un par nuevo No lo sé Pero en principio Me las reparan Y os contaré Más allá de eso Van muy bien Son unos zapatillones Muy ligeras Muy activas Muy equilibradas Y que son súper manejables Sobre todo En zonas técnicas Con mucho agarre Así que Espero probarlas Durante más kilómetros Y nada Aquí como he dicho Cerramos el Culebron Zapatillas Normal Tomir Vamos Por otra semana más Y nada Que paséis Muy feliz semana Que entrenéis mucho Muchos kilómetros Y vamos a por ello Cumhurst